Por fin ¿Quién diría? Me voy a Pucuzano ¿Qué? Oye, un ratito ¿Qué tanta felicidad? Tan contento Por tres razones Una Tengo chambo Dos Nunca más Me vas a joder Tres Te quedaste sin tu Tony por jodida ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que te vas? ¿Tú ni te vas? ¿Pero tan rápido? Rapidísimo Me han contratado Para capturar un asesino Y es al toque Allá En Pucuzano Ay, llévame Llévame contigo, Tony Ya pues, llévame, amorcito Llévame Tú sabes que yo te ayudo Que yo soy buena contigo Sí, pues, mi amor Te entiendo, pues, ¿no? Pero yo Me tengo Que ir ¡Ajo, Tony! Llévame contigo Yo, Tony Ya pues Yo, yo Yo me voy a portar bien Voy a estar tranquilita A ver, convénseme, pues ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? A ver No, mucha chama ahorita Más bien Dame un buen beso Y si lo haces bien Te llego a Pucuzano ¿Qué tal? Ya pues A ver ¿Qué tal? Buen beso, ¿ah? Buen beso Pero no calificamos No vas a Pucuzano No alcanza Te fregaste conmigo, Tony Te juro que te fregaste conmigo Ni vuelvas por esta casa Porque te tiro una olla Debo ir viendo, ¿entiendes? No, 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 mira ¿Ves? ¿Ves? Justo cuando pensaba llevarte Esos son los cambios Que no me gustan, mamacita No ¿Me entiendes? No, Tony Esos son los cambios Que no me gustan Pero no, no Mentira, mentira, Tony Tony, Tony Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo Yo contigo me pongo tranquilita Y te ayudo, Tony Yo también, yo también Pero Pero Mi chamba es muy dura Y con una mujer Es más difícil Y con una mujer como tú, mi amor Ni cagano Te fregaste conmigo Te juro que te fregaste conmigo Yo también te quiero Te odio, Tony Te odio